Fundamentalmente lo que queremos resaltar es que con las reformas que se están proponiendo para la ley de jubilaciones en la provincia, tenemos algunos miedos fundados de que se llegue a perder el 82% móvil que es un logro de los jubilados provinciales. Aparte de eso hay otras disposiciones que hacen que se pierda el desenganche que tenemos entre los activos y pasivos donde el jubilado provincial una vez que tiene aumento del activo también tiene el mismo aumento del pasivo y entre las disposiciones que se piensan tomar entendemos que se puede llegar a perder ese beneficio que también es de muchos años de antigüedad. Otro tema que es importante para destacar es que la Federación de Jubilados nombra una representante, una vocal en la comisión de la caja de jubilación. Nosotros ya la elegimos hace tres meses que está elegida la vocal que nos debería representar pero lamentablemente el Ejecutivo no confecciona el decreto para habilitar esa presencia de la vocal. O sea que estamos sin representación dentro de la caja de jubilación. Y por último hay otro temita importante que es un 025 que se le descuenta a todos los jubilados provinciales para la federación que es justamente para atender este tipo de centros que en la provincia son más de 20 centros que hay. Y bueno, ese 025 hay intenciones de que sea voluntario. Por el momento todo jubilado lo aporta. Pero si pasaría a ser voluntario creemos que muchos se podrían desafiliar o no seguir pagando ese 025. Son los temas más cruciales por los que estamos pasando. También yo les mandé una nota de la federación para que la comenten en algún informativo del canal hoy de mañana. Y bueno, eso por el momento sería lo más importante. No hay una convocatoria todavía a todos los jubilados o a todos los centros para asistir a algún tipo de reunión. Tenemos información que les están pasando por correo, por whatsapp y demás. Todavía no se ha formalizado ningún tipo de acción directa. Por lo menos que yo sepa o que nosotros sepamos. Quiero extender una invitación a un taller que comenzamos en el día de ayer. Un taller para la memoria a partir de los 58 años. Pueden venir todos los que desean hacerlo. Es muy lindo. Especialmente, digamos, tiene beneficio para los que son afiliados a nuestro centro. Si bien el taller es gratuito, lo único que la profesora pide es una colaboración que se abone en cada clase, digámoslo así, para los materiales. Entonces, esto se hace los lunes de 9 a 10, 10 y 15. Así que queremos aprovechar e invitar a todos los que están interesados que se acerquen a nuestro centro. También tenemos un taller de ritmo, que eso es los lunes y miércoles a la tarde en dos horarios. Uno es de las 5 y media hasta las 6 y media y el otro de 6 y media a 7 y media. Que también están todos invitados. Para los socios, este taller es gratuito. O sea, los socios de nuestro centro tienen esta posibilidad de este taller gratuito. También tenemos otro taller gratuito que es de folclore, que es los días jueves de 9 a 10 de la mañana. Y miércoles, no, perdón, lunes, sí, lunes y miércoles a la noche a las 20 horas tenemos Taiche. Taller de Taiche también gratuito. Para estos talleres hay que hacer, realizar en realidad brevemente una inscripción. Sí, sí, sí. Se acercan de martes a jueves, aquí al centro de la mañana, estamos de 9 a 11 y ahí se inscriben. Y de paso, también quiero invitar para el 13 de septiembre, que tenemos un encuentro social, digamos, donde se le ofrece té, café, bueno, ahora con el tema del mate cada uno lo puede traer. Y se hacen juegos, jugamos al bingo. Están todos los jubilados invitados, tanto provinciales como nacionales. Está abierto a todos. Lo que sí pedimos para una mayor organización, que se acerquen a registrarse, digamos, para nosotros saber qué cantidad de... para prepararnos, ¿cierto? Para los que preparamos, que se le ofrecen distintas tortas, algo rico para compartir. Así que lo único que pedimos es eso, que se acerquen de martes a jueves, de 9 a 11, queda esta semana y la semana que viene.